Este Ayuntamiento de Madrid, este equipo de gobierno ha invertido y está llevando a cabo un enorme plan ambicioso para corregir el desequilibrio territorial que afecta a los nueve distritos del sur y del este. 2020, 127 millones de euros que se han invertido en el plan SURES. 2021, 303 millones de euros que se están invirtiendo en los distritos del sur y del este. Se han incrementado los recursos sociales en el ámbito de las viviendas de la empresa municipal de vivienda y suelo. Tienen un millón doscientos mil euros presupuestados para cada uno de los tres años que faltan. Además, se ha puesto en marcha junto a Madrid Salud un plan ambicioso para la prevención de la ludopatía en los jóvenes de los distritos del sur y del este. Incremento del presupuesto para corregir el absentismo escolar en un 15%. Una mejora en la enseñanza fuera del horario escolar, en los centros educativos, en materias tan importantes como lengua, literatura, matemáticas e inglés. También le puedo señalar en el ámbito del empleo la puesta en marcha de talleres para la formación y para el empleo presenciales y no presenciales con certificados de profesionalidad. Gracias. Gracias. Gracias.